Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi al tercer trimestre del 2019, existen en nuestro país 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar, de las cuales el 90 por ciento son mujeres. Su salario promedio, según la encuesta, es de tres mil 151 pesos mensuales, sus rangos de edad están concentrados principalmente en el grupo entre 40 y 49 años y más de 50 años.